Spoiler, en este vídeo por primera vez me reta un seguidor. ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a mi nueva cocina. Si os gusta, dejármelo en los comentarios y si no, también dejármelo en los comentarios y decidme qué es lo que no os gusta. Entonces, muchos de vosotros me habéis conocido por retos. Retos donde me retáis a mejorar algo, a convertir algo simple en algo gourmet... Y como ya sabéis, a mí me encanta hacer eso, como a vosotros decírmelo. Por supuesto, sobre todo lo conocéis por mi Instagram y por mi TikTok, que hemos hecho miles de retos. Pero a pesar de eso, me he puesto a preguntar que por qué no me retáis en YouTube. Entonces, me he puesto a leer todos los comentarios. De hecho, que sepáis que yo leo todos los comentarios en todos los vídeos. Así que ahí abajo me podéis decir lo que sea. Y después de leer unos cuantos comentarios y tal, me he encontrado con este comentario. Y me ha parecido muy curioso porque el tema de comer durante un tiempo limitado es bastante famoso en YouTube. Por ejemplo, mirad mi amigo Stick. Stick, ¿qué pasa? Pero no he visto muchos vídeos cocinando con un tiempo limitado. Y además, a mí me encanta enseñaros que cualquier comida es muy fácil de preparar. Así que hoy me enfrento a cocinar un plato de alta cocina en una hora y media que me parece demasiado. Lo vamos a cocinar tres veces más rápido. Treinta minutos para un plato gourmet de alta cocina. ¡Vamos! Entonces, ¿qué es lo que vamos a cocinar? Vamos a cocinar una pasta italiana con marisco. Es un plato bastante interesante. Lo puede hacer cualquiera. Y además, es mi propia receta y es un plato bastante interesante. Ponemos nuestro agua a hervir. Muy bien. Y cuando el agua rompa a hervir, empezamos. Ponemos el cronómetro. ¡Let's go! Entonces, salamos ligeramente nuestra agua y pa' dentro la pasta. Nos llevamos la olla a la otra estufa. Pillamos la tabla de cortar. Y vamos a cortar las verduras que son tomates pelados, media cebolla y un poco de ajo. Pelamos la cebolla. La cortamos en horizontal. En vertical. ¡Joder! La cebolla ya está preparada. Vamos a coger nuestros tomates pelados. Y los picamos de la misma manera. Devolvemos los tomates al bol. Reservamos la cebolla. Limpiamos. Y ahora, vamos a pelar los langostinos. Quitamos la cabeza. La corteza. Y solamente dejamos la cola. A ver cómo vamos. Sí, vamos bien. Esto es el proceso más duradero. Lo demás, rapidito. Los langostinos, obviamente, están precocidos porque si no, no nos da tiempo a todo. Vale. Están todos los langostinos pelados. Tiramos esto. Nos lavamos las manos. Cogemos los langostinos. Un cuchillo pequeño. Y los abrimos de esta manera. Si podéis, intentar quitar las cacas antes. Esto es puro decorativo. Fuera. Es la hora de colar la pasta, que está un pelín al dente. Y que no se os olvide reservar un poco del agua de la pasta. Ahora, volvemos con la vitro. La limpiamos. Lo ponemos a fuego medio-alto. Sartén. Abundante aceite de oliva. Lo calentamos. Para adentro la cebolla. Sofreímos. Sofreímos un poco. Pillamos el ajo. Lo abrimos. Pillamos un diente grande. Lo pelamos. Con la mano, porque no tenemos tiempo. Cogemos un rallador de estos. O el que tengas por tu casa. Y lo rallamos para adentro de la sartén. Intentad no rallar el guante. Listo. Unos segundos más para abrir los aromas del ajo. Y van para adentro los tomates. Y lo cocinamos todo a fuego medio hasta que espese un poco más. Ahora, un poco del agua de la pasta. Uy, uy, uy. Sal, pimienta y orégano al gusto. Mirad que maravilla. Pillamos la pasta. Hostia. Y la metemos en la salsa. Uf, madre mía, qué aroma. Limpiamos después de hacer efectos artificiales. La dejamos a fuego mínimo por aquí para que no se nos enfríe. Tú, tú, que no tengo tiempo. Ahora. Pillamos otra sartén. Fuego medio. Aceite de oliva. Mantequilla. Y a fundirla. Y cuando empiecen a salir estas burbujitas, vamos poniendo nuestros langostinos. De hecho, parte importante. Mientras la pasta esté caliente, le agregamos mucho parmesano y la emulsionamos de esta manera. Le damos la vuelta a los langostinos cuando estén así de doraditos. Un minutito más. Ahora van nuestros mejillones precocidos. Los calentamos un poco en la sartén. Y los pasamos a la pasta. Los combinamos. Bueno, no nos ha dado tiempo, pero nos quedan como 5 minutos. Cogemos la sartén de los langostinos. Un pelín más de aceite de oliva. Pillamos unos cherries en rama. Cortamos unos 4 o 5. Y los tostamos. Mejor presionarlos un poco que será más rápido. Les damos la vuelta. Y hacemos lo mismo. Vamos a servir el plato. Enrollamos la pasta. Al plato. Los cherries. Mejillón. Langostino. Mejillón. Langostino. Este también lo vamos a poner así. Un poco de chiles al gusto. Ralladura de lima. Unas ramitas de albahaca. Y listo. 40 minutos. Bueno, nos hemos pasado unos 10 minutos, pero... Daros cuenta que si no estuviéramos grabando, tardaríamos la mitad de esto. Fijaros en el plato. Bueno, ¿sabéis qué? Creo que los cherries sobran. Bueno, han sido 40 minutos 22 segundos. No nos ha dado tiempo, pero tampoco quiero mentiros. Lo más importante es el sabor, ¿no? Así que vamos a probarlo. Uy, uy, uy. Madre mía, qué intriga. Espera, espera. El mejillón. Con el chile. Madre mía. Está tan bueno que los 40 minutos de cocción se van a convertir en 2 minutos de comida. Pues nada. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado este formato. Y como siempre, si queréis que siga con este formato, dejadme 20.000 likes bajo este vídeo. Y como siempre, por aquí os dejo mi Instagram. Por aquí tenéis mi TikTok. Dejadme en los comentarios qué más querríais ver en mi canal. Y nos vemos el próximo jueves. ¡Hasta luego!